¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a YouTube ¿Cómo están? Gracias a Dios es viernes, un fin de semana más ha terminado, ya entramos en el mes de octubre y ya vienen próximamente las fiestas de Halloween y ya en noviembre festejamos a nuestros muertos, pero hoy vamos a preparar para todos ustedes, sopa de tortilla, comenzamos. Y los ingredientes van a ser, 12 tortillas en tiras delgadas, 3 chiles pasilla sin semillas, 2 jitomates medianos ya cortados en trozos y sin semillas, media cebolla grande también cortada en trozos, un diente de ajo, un litro de agua, 4 cucharaditas de caldo de pollo granulado, una ramita de perejil, un cuarto de cucharadita de orégano seco, un aguacate ya pelado y cortado en cubos y 150 gramos de queso de tu preferencia, además de 2 cucharaditas de crema de leche entera. Lo primero que vamos a hacer en nuestro sartén, vamos a colocarlo a fuego medio alto con suficiente aceite, ¿por qué? Porque ahí vamos a colocar nuestra tortilla ya cortada en tiras, vamos a poner todo lo que vamos a necesitar, porque con esto vamos a hacer nuestra sopita, recuerden que vamos a dejar aquí hasta que se dore y una vez que estén doradas las vamos a retirar y las vamos a poner a escurrir. Bueno pues esto ya está listo, pasaron aproximadamente unos 10 minutos, nuestra tortilla ya está dorada, ya es momento de retirarla y vamos a ponerla a escurrir, pero en nuestro mismo sartén y con el mismo aceite así como está, vamos a poner nuestros chiles, no le vamos a poner mucho tiempo, solamente un ratito porque no queremos que se nos quemen, así que vamos a empezar a retirar, bueno pues ya quitamos las tortillitas y ahora vamos a poner nuestro chile pasilla, como pueden ver ya está desvenado y lo que queremos es que el chile también se dore, entonces hay que estar pendiente y ya cuando esté doradito el chile, pues entonces ya lo retiramos, vamos a dejar ahí a que se dore, en un ratito regresamos. Bueno pues nuestros chiles ya están listos, no pasó más de un minuto y ya los retiramos, hasta el chile soltó ya un olor bastante rico, si pueden ver ya se inflaron, pues ya están listos y ya es momento de retirarlo. Vamos a poner en nuestra licuadora nuestro tomate ya sin semillas, ya quitamos el centro, ya limpios, vamos a colocar la cebolla, vamos a colocar uno de los chiles que ya pusimos fritos, un diente de ajo picado, media cucharadita de orégano y vamos a agregar un poquito de agua, ahora vamos a tapar y empezamos a licuar. Ahora vamos a colocar igual a fuego medio alto una cacerola, vamos a agregar una cucharadita de aceite, muy poquito, no necesitamos mucho y vamos a colocar nuestro colador, porque aquí vamos a echar lo que acabamos de licuar. Vamos a moverle, vamos a agregarle un poquito de agua con mucho cuidado, vamos a seguir moviendo y así le vamos a hacer hasta que terminemos con esto. Bueno pues esto ya terminamos, terminé cambiando la cuchara porque la verdad que la otra no me estaba sirviendo. Vamos a agregar exclusivamente un litro de agua, si algo te quedó de sobrante no importa, lo puedes tirar, no pasa nada o lo guardas, lo quiero utilizar para otra cosa que no creo que la verdad que te pueda servir para algo. Bueno y como esto ya está listo, ahora vamos a agregar el caldo de pollo granulado y vamos a agregar nuestras hojitas de perejil, vamos a moverle y entonces vamos a dejar a que esto hierva aproximadamente unos 15 minutos, vamos a taparlo y aquí lo dejamos. Bueno pues esto ya está listo y ahora sí es momento de servirlo. Bueno pues ya servimos lo primero que es la sopita, ahora vamos a agregar nuestro ingrediente principal que es la tortilla, suficiente para que se remoje en nuestro caldito, yo creo que por ahorita ya es suficiente, le voy a agregar un poquito más, miren que rico de verdad, huele delicioso. Vamos a agregar quesito, yo le voy a poner un poco, un poquito de aguacatito en trocitos. ¿Se acuerdan de los chiquitos que freímos? Bueno pues lo vamos a cortar así en pedacitos y le vamos a poner un poco para que le dé un poquito de sabor extra. Ahora vamos a agregar un poquito de crema, nada más un poquito y pues esto ya está listo para probarlo. Bueno mi gente pues ha llegado el momento de probarlo, bueno pues vamos a ver que tal quedó, provechito. Quedó delicioso, bastante rico, recomendable al 100%, yo voy a seguir comiendo, nosotros nos vemos para la siguiente, cuídense mucho, buen provecho. Adiós. Bueno mi gente, venimos hasta aquí el tutorial de hoy, recuerden que si el video les ha gustado, acompáñenlo con un me gusta, déjenos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse en el canal, en el botón rojo que dice aquí, suscribirse, ahí dale click. Quiero aprovechar para mandarle un fuerte y caluroso saludo a mi amigo Abel Díaz, muchas gracias por tu comentario, aquí están tus saludos, ya ves que aquí sí cumplimos. Yo soy Carlos, nosotros nos vemos para la siguiente, cuídense mucho, háganme el gran favor de ser felices, Dios me los bendiga, la cocina también es para hombres, adiós.